hola chicos qué tal bienvenidos nuevamente al canal seguimos con los comparativos ahora para conocer a profundidad a dos modelos multipropósitos que vienen dando la obra en el mercado nacional por un lado el coyota rush y por el otro lado el mitsubishi expander se trata de dos competitivos modelos del segmento de mpb y por coincidencia ambos llegan procedentes de indonesia país donde se encuentran plantas de producción de ambas marcas japonesas agregar que tanto la rush como el expander llegan con motores de 1.5 litros y la reacción en ambos modelos es 4 por 2 dicho esto empezamos vamos con el diseño y observamos en la rush que tiene una parrilla frontal cromada la cual integra dentro de su diseño las luces lo cual refuerza su estilo deportivo y sofisticado con detalles smoke dependiendo de la versión sobre los faros delanteros decir les que son led y tiene un estilo angular mientras que por la parte posterior los faros también son led y tienen un elegante diseño horizontal los neblineros han sido integrados con elegantes molduras mientras que vemos un spoiler posterior que no sólo optimiza el desempeño aerodinámico sino que aloja la tercera luz de freno led como medida de seguridad sobre los neumáticos decirles que tienen un diseño en forma de turbina y cuentan con acabado bitono metálico y negro y son con aros de aleación de 16 o 17 pulgadas según la versión los espejos exteriores son del color de la carrocería con control interior eléctrico y luces direccionales halógenas además son abatibles eléctricamente asimismo tenemos rieles en el techo que no son funcionales un dato más el toyota rush está construido sobre la plataforma de nga vamos con el diseño exterior del expander este modelo cuenta con el concepto advanced dynamic shield de mitsubishi eso quiere decir que la máscara frontal rodea y protege al vehículo adoptándolo de resistencia y durabilidad y en el área central de dicha máscara se expresa un alto performance deportividad y agilidad las luces delanteras son halógenas y los neumáticos son con aros de aleación de 16 pulgadas a diferencia de los faros delanteros los traseros son led los espejos son abatibles eléctricamente y cuentan con el color de la carrocería y luces direccionales tenemos también un spoiler trasero con una tercera luz de freno y una antena tipo aleta de tiburón si bien este punto es subjetivo pues depende de los gustos de cada uno resaltamos que ambos modelos tienen una cuenta pendiente en cuanto al equipamiento exterior hubiese sido bueno que las marcas agreguen más equipamiento funcional como las barras en el techo que deberían ser funcionales en cuanto a las dimensiones el largo del modelo rush es de 4.435 milímetros el ancho es de 1.695 milímetros el alto es de 1.705 milímetros la distancia entre ejes es de 2.685 milímetros el despeje libre al suelo de 220 milímetros el peso bruto es de 1.870 kilos y la capacidad de la maletera asciende a los 500 litros en el caso de la mitsubishi expander su largo es de 4.475 milímetros el ancho es de 1.750 milímetros el alto es de 1.700 milímetros la distancia entre ejes es de 2.775 milímetros el despeje libre al suelo de 205 milímetros el peso bruto de 1.780 kilos y la capacidad en la maletera asciende hasta los 1.600 litros con las dos filas posteriores abatidas en ese apartado es claro que el expander saca una ventaja por sus dimensiones además de tener una maletera con mayor capacidad de carga vamos con el motor de ambos modelos en el modelo rush 1.5 litros full deluxe automática tenemos un motor de 1.5 litros de cuatro cilindros en línea que genera 102 caballos de potencia y un torque de 133 milímetros a las 4.200 rpm la transmisión es automática de cuatro velocidades en el caso del modelo expander de 1.5 litros gls automática el motor es de 1.5 litros de cuatro cilindros en línea que genera 103 caballos de potencia y un torque de 141 milímetros metros a las 4000 revoluciones aquí la transmisión también es automática de cuatro velocidades como vemos ambos modelos tienen el mismo motor y prácticamente la misma potencia pero hay una leve ventaja para el expander en cuanto al torque 141 contra 133 no obstante la rush ofrece más rpm otra similitud entre ambas es que la caja es automática de cuatro velocidades para destacar en ese apartado que la rush cuenta con la tracción trasera que le permite equilibrar el peso en todas las ruedas es decir aporta fuerza y estabilidad algo que sin duda beneficia durante un viaje familiar también provee de una muy buena atracción en gradientes y superficies resbalosas que se incrementa en proporción a la cantidad de ocupantes y la carga este diseño permite el uso de neumáticos grandes y una gran distancia al suelo necesarios para un sólido rendimiento todoterreno respecto a la suspensión en el modelo rush la suspensión delantera es independiente mcpherson con barra estabilizadora mientras que la suspensión trasera es de eje rígido multilink con barra estabilizadora en el caso del modelo expander la suspensión delantera es independiente mcpherson con resortes helicuidales y la suspensión trasera es de eje de torsión vamos con el apartado de tecnología y conectividad en el modelo rush tenemos una radio multimedia con pantalla touch de 7 pulgadas con conectividad apple carplay y android auto además de puerto usb y bluetooth hay botón de encendido start stop hay 8 parlantes 3 tomacorrientes de 12 voltios para accesorios volante con control de audio apertura remota de puertas aire acondicionado con climatizador y cámara de retroceso en el caso del modelo expander tenemos también una radio multimedia pantalla touch de 7 pulgadas con conectividad apple carplay android auto y puerto usb hay 4 parlantes botón de encendido start stop volante con control de audio controles hands free y control de voz apertura de puertas a distancia aire acondicionado con filtro de aire dos tomacorrientes de 12 voltios para accesorios y cámara de retroceso antes de continuar con el vídeo aún no te has suscrito al canal de youtube qué te parece si nos tomamos unos segundos para suscribirnos ahora sí ya estamos suscritos entonces continuemos vamos con el apartado de seguridad en el modelo rush tenemos 6 airbags frenos con abs y vd control de estabilidad vehicular control de tracción asistencia de control de ascenso cinturones de seguridad de 3 puntos mientras que en el modelo expander tenemos airbags frontales carrocería rice cinturones de seguridad de 3 puntos y anclajes isofix en el apartado de seguridad vemos que claramente hay una cuenta pendiente de ambas marcas en brindarles mayores asistencia de seguridad a sus modelos para destacar que la rush tiene 6 airbags respecto a la menor cantidad que hay en el expander en cuanto al precio el modelo rush en su versión de 1.5 litros full deluxe automática la encontramos a un precio de 23 mil dólares la versión de entrada parte en 21.590 mientras que el modelo expander en su versión de 1.5 litros gls automática la encontramos a un precio de 21 mil 990 dólares y la versión de entrada parte en 19 mil 990 dólares claramente vemos que la toyota rush cuesta más en su versión tope de gama y mencionarles que estos precios son relativos y pueden variar de acuerdo a la oferta y la demanda en cuanto a la garantía el modelo rush tiene una garantía de 5 años o 150 mil kilómetros mientras que el expander tiene una garantía también de 5 años o 100 mil kilómetros lo que ocurra primero finalmente ahora les toca a ustedes sacar sus propias conclusiones y elegir cuál es la mejor pero sobre todo la que se ajusta más a lo que están buscando me gustaría saber su opinión déjenmelo en los comentarios que posteriormente estaremos respondiéndoles hasta una próxima